Hola, muy buen lunes, muy buen inicio de semana, espero que estén muy bien. Es lunes, un lunes más, lunes otra vez. Acá estamos de vuelta, semana 10, semana 11, semana 9. Bueno, sabemos que todo esto ha ido cambiando conforme pasan los días. Y bueno, hoy más que nunca, creo que además, sé que es algo que repetimos, pero hoy más que nunca es que tenemos que ser resilientes, que ser pacientes, que ser muy disciplinados y sobre todo saber interpretar realmente qué es lo que se nos está comunicando, sobre todo en una etapa donde muchos comienzan a prepararse para regresar a lo que llaman una nueva normalidad o una normalidad a la que tenemos que empezar a adaptarnos, pero que coincide además con el pico en el número de contagios y desgraciadamente de muertes por COVID-19 en nuestro país. Entonces es un poco hasta contradictorio ver cómo de repente los números nos empiezan a decir que hay más casos que nunca en México, es más probable que nunca que podamos contagiarnos en las calles y al mismo tiempo empecemos a ver a las autoridades pues hablar ya de regresar. Veo muchos mensajes de industrias que se están preparando para regresar ya de negocios que tienen que abrir. Por supuesto, me parece importante no olvidar también que hay millones de personas que están sufriendo estragos económicos, que están perdiendo ingresos, que están perdiendo trabajos, que están teniendo que cerrar negocios. Por supuesto que es muy importante, pero igual lo importante es mantener el orden, mantener la disciplina, mantener las medidas de distanciamiento social que se requieren para mitigar esta enfermedad. Y al respecto, hoy vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Minero Híbert. Él es pediatra, epidemiólogo y él ha estado precisamente en las líneas de batalla. Y queremos platicar con él, quiero platicar con él, porque justo el fin de semana me escribía preocupado, me decía, oye, me preocupa que la gente esté pensando en regresar cuando pues en realidad no estamos preparados. Y al final del día creo que es importante justo poder escuchar la voz de los doctores. Hemos escuchado la voz de expertos en economía, de expertos en industria, por supuesto, la conferencia del doctor López-Gatell, pero hay una voz que no hemos escuchado y es precisamente la de los doctores que está pues precisamente en los hospitales, que está atendiendo, que está atendiendo a los enfermos, que está encontrando pues justo todos los hospitales saturados, viendo cómo ya llegan casos nuevos, viendo desgraciadamente cómo fallecen personas. Y bueno, es importante que pues podamos escucharlos y demás. Así que, Doc, vamos a tratar de conectarnos con él y poder comenzar a platicar. Infectólogo, que dice especialista en enfermedades infecciosas. Hola, Doc, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer finalmente pues platicar frente a frente. Nos hemos escrito mucho. Ahí hemos estado viendo que pues cómo va evolucionando la epidemia y sobre todo también ustedes como doctores pues las semanas brutales que han estado afrontando y lo que han estado viendo. Sí, sí, es todo algo complicado. Las últimas semanas han sido para mí que soy infectólogo y que llevo trabajando prácticamente en estos dos meses desde que inició la parte crítica de la pandemia en los hospitales. Sí ha sido de las peores semanas que hemos tenido, tanto de trabajo, tanto de muertes, tanto de casos nuevos, de nuevos contagios. Y pues sí, está complicada la situación actual en nuestro país. Sí, justo platicaba que hace, desde hace unos días, o bueno, creo que hay que decirlo, el mes de mayo ha sido el mes donde más se ha potencializado los contagios y el número de muertes y resulta una ironía que mientras vemos las cifras, cómo aumentan dramáticamente, al mismo tiempo se hable de regresar, ¿no? Y además se ven, pues, mensajes un poco mixtos en el sentido de que a partir de hoy a lo mejor algunas industrias pueden empezar a abrir, pero tampoco se detalla mucho las medidas que se deben de tomar antes de que cualquier industria piense siquiera en poder regresar. Claro. Yo creo que es algo bien importante porque, pues, evidentemente esta pandemia está afectando no nada más la parte de la salud de las personas, sino también un aspecto bien fundamental que está afectando es la economía de todos, incluidos todos los que vivimos en este país y alrededor del mundo. Y creo que sí es importante en cierto punto considerar el hecho de volver a regresar a una normalidad en algún momento. Quizás ahorita para nuestro país el momento no sea el más indicado por la cuestión que está sucediendo en los hospitales actualmente. Y a lo mejor si fue un momento indicado creo que también hay que generar un poco de conciencia en tanto nosotros como con nosotros mismos en qué tanto hemos respetado el hecho de guardar, quedarnos en casa, en qué tanto hemos sido apegados a las medidas del distanciamiento social, en qué tanto hemos nosotros, pues, también evitado, pues, las visitas, las reuniones, los cubrebocas en la calle. Todos estos factores impactan en contagios y esos contagios impactan en nuevas enfermedades y esas nuevas enfermedades impactan en saturación de los hospitales, en colapso, en consumo de insumos, en consumo de medicamentos, en consumo de personal, personal médico que se infecta y, pues, todo se vuelve un círculo, ¿no?, vicioso, muy, muy significativo, del cual, pues, hasta estos momentos México no ha salido de él. Claro. Oye, y bueno, justo ayer me compartías un escrito donde decía, estamos listos para la nueva normalidad y a partir de ello explicas una serie de puntos donde precisamente, pues, abordas este tema de poder ver el coronavirus o el SARS-CoV-2 un poco como una enfermedad que está ahí, tal como a lo mejor estaba en el momento el sarampión, ¿no? O sea, este tema no es de que hoy está el coronavirus y se acaba el primero de junio y se va a su casa, ¿no? O sea, como si fuera una visita de no, ya se fue, sino que en realidad tenemos que aprender a vivir con estas nuevas medidas de distanciamiento, pero también de higiene, ¿no? El lavado de manos, creo que este tema a lo mejor, pues, de evitar saludar, de beso, de abrazo a las personas y también creo que ahorita decía algo importante que es generar conciencia también de nuestro autocuidado, por así decirlo, tener una buena alimentación, tratar de tener, hacer ejercicio, una buena condición física, si se fuma, pues, tratar de reducir el tabaquismo, etcétera, etcétera. Claro. Sí, creo que hay varios puntos como de los que hay que plantear o poner sobre la mesa sobre la situación actual respecto a coronavirus, respecto específicamente a SARS-CoV-2, que es la gente que produce esta, la enfermedad llamada COVID-19, y lo más importante es que es una enfermedad nueva, completamente nueva. Nadie en el mundo la conocía antes, nadie en el mundo tenía defensas, es algo completamente nuevo para todos los médicos, nuevo para todos los especialistas, para todas las personas que estamos tratando pacientes, es algo completamente nuevo. Y desgraciadamente o afortunadamente es algo que cambia día con día. Cada día sale una nueva recomendación, cada día sale un nuevo artículo publicado, cada día se recomienda hacer X o Y situación, porque pues en el momento en el que estamos no conocemos bien al nuevo agente y la información que tomamos un poco en cuenta ahorita en nuestro país para dar un tratamiento y dar un mejor beneficio, un mejor panorama a los pacientes, son las referencias que tomamos de otros países o las referencias que tomamos de otras pandemias de otros agentes infecciosos que han atacado a nuestro país, que han atacado a nuestra población. Pero en general, el primer mensaje que es importante comentar es el cambio en el estilo de vida es fundamental. Yo creo que eso es lo más, más importante. Y en el estilo de vida donde el mexicano o la persona que vive aquí en el país se comprometa en seguirlo y en apegarse a las medidas. Hay muchas teorías, muchas ideas de que esto pues es un invento del gobierno, que esto no existe, que esto no es algo que en realidad está pasando. Y desgraciadamente pues esto pues a los médicos pues nos entristece muchísimo el hecho de que las personas no confíen en nosotros, no confíen en lo que estamos nosotros con una vocación, con un esfuerzo para ayudarlos, que jamás alguien ha estudiado medicina, o al menos de mis colegas o de mis amigos, jamás alguien ha estudiado medicina para generarle un daño a alguien o generar algo que... Por el líquido de las rodillas. Exactamente, y todas estas cosas que han circulado evidentemente, pues claro que esas cosas pues generan un poco de ruido en la población y creo que es normal tener miedo y es normal tener dudas. Y es normal porque pues para todos nos estamos enfrentando, inclusive mis compañeros, inclusive yo mismo hay veces que tengo miedo de pues estar ahí frente al paciente y todo porque pues uno tiene miedo de contagiarse. Por supuesto. Uno ve cómo se comporta la enfermedad, uno ve cómo se comporta el pronóstico a los pacientes, entonces uno pues claro que genera miedo esto que es nuevo para todos. Y pues principal mecanismo de defensa del ser humano pues es la negación, ¿no? O negar que no existe, no está pasando. Pero yo creo que es un mensaje bien importante darlo y aprovechar que se nos abre este espacio a los médicos para comentar el hecho de la situación crítica e importantísima que nuestro país está pasando actualmente y que no va a acabar de un día para otro y que no va a terminar en el hecho de que una vez que se normalicen las actividades, esto no va a terminar por el simple hecho de que no existe, uno, un tratamiento específico para la infección por SARS-CoV-2 para el COVID-19 y en segundo lugar no existe una vacuna. Claro. Entonces las personas que salgan a la calle o las personas que sigan teniendo su actividad normal dentro de esta nueva normalidad sin prevenir pues van a generar contagios y estos contagios pues generan todo el círculo que les acaban de decirte. Es algo que he estado platicando y pensando en los últimos días, justo como este tema de regresar a la normalidad pareciera una especie de resignación de que pues tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, ¿no? O sea, te puedes contagiar a lo mejor no ahorita pero a lo mejor en el cine de repente si en cuatro, cinco, seis meses pues relajas las medidas y te subes a un avión, en un restaurante, ¿no? Y pareciera justo ese tema. Por un lado como el, si salimos a la calle pues es difícil pensar que no nos podemos contagiar por un lado y por el otro lado pues también es imposible pues vivir encerrados todo el tiempo, ¿no? O sea, tenemos que empezar a encontrar ahí un equilibrio y ahí como infectólogo creo que también hay otro punto que te quisiera preguntar y es cuando hablamos en una solución se habla mucho de la vacuna, ¿no? Entonces dicen la vacuna, la vacuna, en dos meses la vacuna, en cuatro meses la vacuna, en ocho meses la vacuna pero, y esta pregunta a lo mejor puede ser muy ignorante, pido disculpas por adelantado pero, ¿no sería más fácil, por así decirlo, fácil entre comillas o no sería mucho más accesible desarrollar primero un tratamiento antes de una vacuna o cómo es ese procedimiento? El problema con este tipo de infecciones y más hablando claramente, cuando tenemos nosotros una infección hay diferentes agentes que la provocan, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un parásito específicamente coronavirus, como su nombre lo dice, es un virus entonces nosotros al enfrentarnos a un proceso infeccioso causado por un virus es un poco más retante para decidir un tratamiento esto es porque los virus, a diferencia de las bacterias, tienen una mutación muchísimo más acelerada de material genético, de la composición que ellos forman dentro de nuestro cuerpo al momento de que están causando una enfermedad es muy, muy, muy cambiante esto hace que dificulte la capacidad de generar un tratamiento específico para la infección y aquí, para hacer un ejemplo si nosotros comparamos en este punto en el que nuestro país está con la pandemia de influenza que sería un buen ejemplo para hacerlo, que pasó en 2009 cuando nosotros nos inventamos a la pandemia de influenza, nosotros ya sabíamos que existía que ya existía el virus de la influenza sabíamos que ya había, ya existía y se encontraba circulando y sabíamos que tenía diferentes cepas y de igual manera, ya teníamos un tratamiento específico que es el Oseltamivir ya lo conocíamos o comercialmente creo que se llama el Tamiflu para fines prácticos entonces ya conocíamos esos medicamentos transpolando esto a SARS-CoV-2, a COVID-19 pues nos encontramos uno aunque no lo conocíamos antes conocíamos a SARS-CoV-1 que causó un síndrome respiratorio agudo en el 2002 y para el 2003 que fue una pandemia también muy significativa pero de igual manera tampoco se concluyó en algún tratamiento en específico alguna vacuna, tampoco se generó algo porque generalmente este virus desapareció por lo mismo de los cambios en sus genes, en su composición y como cambian muy frecuentemente por ejemplo, para hacerlo un poco más sencillo si yo me infecto del coronavirus y te contagio a ti quizás la respuesta que tú tengas sea muy diferente a la que yo tenga y esto va a variar uno, por el tipo de cómo se está reproduciendo el virus dentro de mi cuerpo y cómo se está reproduciendo dentro del tuyo y también cómo se está respondiendo mi sistema inmunológico a diferencia del tuyo entonces pensar en una vacuna tan prematuramente es complicado por el hecho de que por ejemplo volviendo a tomar el ejemplo de influenza la vacuna de influenza se realiza anualmente entonces durante todo ese año se estudia qué virus circuló más o sea, qué virus estaba más presente en algún país en alguna región y se escogen diferentes cepas o diferentes tipos de virus para generar una vacuna que proteja a esa población que durante ese año causó más mortalidad que causó más muertes o que durante ese año enfermó a más gente entonces aquí específicamente en SARS-CoV-2 no conocemos o sea, conocemos que hay dos serotipos que se han descrito hasta la actualidad pero no conocemos cómo se va a comportar ese virus en cinco meses en dos meses no sabemos si va a tener algún otro tipo de huésped o sea, va a infectar a otro tipo de animal o nos va a infectar a nosotros entonces yo creo que eso es como lo complicado de los virus a diferencia de las bacterias que sabemos que tal bacteria le damos tal antibiótico y vemos si responde y si no se lo cambiamos entonces como que el panorama para decidir un tratamiento ahorita antes que la vacuna sí está un poco más complicado ok para quizás llegando a comparar esto con algunos otros 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 virus por ejemplo el virus del VIH pues que tampoco existe un tratamiento curativo que inhibe la replicación pero el virus sigue ahí circulando en el cuerpo de la persona aunque no sea detectable en sangre en el momento que se suspenden los antibióticos perdón los antivirales este virus empieza a replicar a replicar a reproducirse nuevamente y empieza a aumentar los títulos que tiene un paciente entonces pues tampoco es se compara mucho también este virus con SARS-CoV-2 con VIH pero la ventaja que tenemos con SARS-CoV-2 con el virus que causa COVID-19 es que hasta este momento sí se ha demostrado que muta pero no muta tanto como un virus de inmunodeficiencia humana como un VIH ok entonces quizás abre un poco más de panorama para generar un tratamiento pero lo más lo más importante es uno identificar una vacuna y lo dos identificar qué personas ya tienen inmunidad a ello claro también algo bien importante claro y que para eso pues bueno resulta importante el tema de las pruebas que es un tema que en México pues ha sido polémico desde el principio donde desde un inicio pues deciden no hacerse estas pruebas masivas primero porque a lo mejor no se contaba con la cantidad necesaria pero pues bueno al día de hoy hemos conocido casos de pacientes que pues bueno muchas veces pierden la vida incluso sin que se les pueda realizar un diagnóstico por COVID-19 están los miles también de pacientes que pues a lo mejor tienen síntomas pero no pueden confirmarse porque los mandan de regreso a su casa o sea a lo mejor van y dicen no se nos va a su casa entonces es complicado saber cuántas personas uno bueno obviamente cuántas infecciones hay en nuestro país pero dos al momento de pensar en reabrir o en el momento de pensar en que las personas pueden salir a la calle pues también es imposible saber cuántas pueden haber desarrollado cierto grado de inmunidad exactamente si hay te tocas dos puntos sumamente importantes yo creo que bueno vamos a hablar del primero que tocaste sobre las pruebas diagnósticas creo que es fundamental el hecho de que si comparamos la cantidad de pruebas que se realizaron en otros países a las que se están realizando actualmente en nuestro país pues es un número completamente bajo ¿qué consecuencias ha tenido esto? pues no identificar de manera temprana a los pacientes que creo que con esto por ejemplo si yo empiezo a tener sintomatología o aunque yo no tenga síntomas pero por el simple hecho de que yo médico estoy expuesto a los pacientes de que yo estoy expuesto a grandes número de pacientes en un turno en una jornada laboral puedo yo contagiarme y no presentar ninguna sintomatología puedo yo estar tranquilo caminando siendo muy feliz pero no presento sintomatología pero si yo convivo con alguien y no tengo mis medidas de protección lo puedo contagiar y esa persona puede montar una respuesta mala o un pronóstico muy malo en el hecho de que pues cada sistema inmunológico es diferente eso es en primera parte en segundo punto el hacer pruebas de manera temprana te puede identificar los casos para prevenirlos lo que está pasando ahorita en los hospitales que tengo la oportunidad de trabajar que trabajo en los hospitales del sector salud en uno en especial vemos que los pacientes que llegan o que recibimos ya llegan con una enfermedad muy avanzada esto quiere decir ya enfermedad de días prácticamente que pues progresa muy rápido y ya llegan muy graves y difícilmente nosotros podemos lograr estabilizarlos o sacarlos adelante por lo avanzado que ya está la enfermedad hay ciertas publicaciones que han recomendado o más bien que han dicho que la enfermedad tiene una parte muy importante que la han descrito como una falta de oxígeno que en términos de medicina se dice hipoxia que es silente o sea que es silenciosa que uno no se necesita y estar normal pero en el momento que ya uno empieza a sentir síntomas que los síntomas pueden ser el más grave que es falta de aire o dificultad para respirar por ende la enfermedad ya va a estar muy avanzada y entonces pues eso también impacta mucho en el pronóstico y en qué tratamiento le vamos a dar a los pacientes y todo esto también impacta en la duración del tratamiento que va a tener un paciente no es lo mismo identificar a un paciente de manera temprana darle tratamiento darle todos los datos que tiene que estar de alarme que tiene que estar conscientes y que va a estar en su casa a un paciente que está grave y que está en una terapia intensiva que está en un hospital y que evidentemente está consumiendo todos los insumos del hospital pero no es el único sino hay muchos más entonces también es algo bien importante eso respecto a las pruebas de diagnóstico y ahora lo que comentabas respecto a la inmunidad la inmunidad para SARS-CoV-2 no está bien para COVID-19 no está bien descrita se han hecho diferentes estudios comparativos con algunas otras infecciones y principalmente con su primo hermano el SARS-CoV-2 1 el SARS-CoV-1 el que causó la pandemia que hablábamos al principio entonces se vio más o menos que esta que esta inmunidad podría durar alrededor de 2 de entre 1 y 2 años y hay algo que se genera cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso o una infección nuestro cuerpo genera algo que se llaman anticuerpos estos anticuerpos son como los soldados de nuestro sistema inmunológico que nos van a defender si nos volvemos a infectar por ejemplo de coronavirus o sea va a generar estos soldados que nos van a defender también es importante comentar que no todas las personas generan el mismo número de anticuerpos o el mismo número de estos soldados para que puedan ser defendidos en una infección y ya específicamente de coronavirus de COVID-19 no sabemos en qué momento estos soldados se dejan de estar presentes en nuestro cuerpo porque llega a un punto en el que se vio específicamente en la pandemia pasada de coronavirus de SARS-CoV-1 que a los 2 años ya no había esos soldados ya no existían esos anticuerpos y las personas podían reinfectarse ok órale y a ver justo mira por acá con Imena pregunta y dice ¿cómo sabemos si uno es inmune? ok nosotros tenemos que saber si uno es inmune con una prueba que se llama serología esta serología lo que hace es medir la cantidad de esos soldados que les comentaba al principio de estos anticuerpos en sangre ok hay dos tipos de anticuerpos unos que se llaman M y otros que se llaman G y sus siglas son IgM e IgG la IgM la asociamos nosotros con el momento o sea M de momento el momento activo de la enfermedad o sea si esa nos resultara positiva estamos concursando con una enfermedad activa o sea la enfermedad la podemos diagnosticar con eso con una IgM positiva de momento positivo hacia la enfermedad la IgG que es el otro anticuerpo es el que se genera posteriormente a una al exponer nosotros a un agente infeccioso y esto es lo que el sistema inmunológico va a guardarlo en su memoria en su chip interno para reconocerlo después ok entonces estas pruebas no las tenemos que hacer pero hay un punto específico que está demostrado cuando se deben de hacer estas pruebas habitualmente estas pruebas se deben de hacer a partir de el final de la enfermedad esto quiere decir más o menos a partir de la segunda semana para que tengamos un resultado pidedigno ¿por qué? porque digamos que la si nosotros comparáramos el virus y los anticuerpos el virus empieza a crecer de esta manera y en el momento en el que empieza a bajar el virus en nuestro cuerpo los anticuerpos empiezan a elevar entonces en el momento que esos anticuerpos empiezan a elevar de memoria es más o menos entre el día 14 más grande ¿no? para algunos otros estudios los ponen entre el quinto y el séptimo día de la enfermedad pero no van a ser pruebas que nos van a hacer útiles para decir un diagnóstico para decirle a una persona si tiene coronavirus o no simplemente nos van a dar una pauta para decir ok quizás en algún momento de esta pandemia o de estos días tuviste una infección ahorita no la tienes y tienes una tu sistema inmunológico tiene defensas para ella ¿cuánto va a durar? no lo sabemos exactamente y eso también es bien importante porque lo podríamos saber lo podríamos saber si hiciéramos esas pruebas serológicas si continuáramos haciéndolas y no sé tomando en cuenta a un paciente que ya haya tenido midiéndoles de una manera seriada vemos ok está durando tanto tiempo el anticuerpo y todo esto también sirve para uno generar una vacuna y dos dar un tratamiento a los pacientes con donaciones de sangre o donación de de los anticuerpos por ejemplo si yo tuve puedo donar mis anticuerpos a ti para que tú respondas mejor también es algo muy muy importante que se debe hacer y que en otros países se está haciendo pero desgraciadamente esto tiene que ver es más o menos parecido a lo que está realizando el IMSS con las donaciones de plasma o es o es distinto es algo que se llama plasma compaleciente ok busca a personas que hayan tenido una infección por coronavirus para que donen una muestra de su sangre una una muestra de sangre de avena un tubito exactamente un tubito entonces se meten una máquina que se llama centrifugadora le dan muchas muchas vueltas y queda una parte que es amarilla que nosotros le decimos suero o plasma en esa parte es donde hay más cantidad de anticuerpos en esa parte digamos que están todos los anticuerpos si a mí me hicieran eso en esa parte podríamos identificar todas las infecciones que yo he tenido en un pasado y que tengo defensas ahorita entonces ¿qué pasa cuando yo si yo tengo defensas para eso pero tú no? yo te las pongo a través de una transfusión es decir mi plasma te lo ponen aquí y a lo mejor tu sistema inmune puede jalar defensas de ahí y mejorar tu pronóstico en una enfermedad por coronavirus y esto pues lo más fácil para explicarlo es la inmunidad que recibimos nosotros desde que estamos en el útero o en la panza de nuestras mamás todas las enfermedades que ya se han tenido los anticuerpos pueden cruzar la placenta pueden cruzar hacia el bebito que está dentro del abdomen de la mamá y puede pasarle todas esas defensas ¿qué está pasando ahorita en coronavirus? pues no sabemos si esas defensas se están heredando si no se están heredando y cuantos tiempos están durando claro y es que creo que es importante también tener conciencia de que es un virus nuevo o sea la comunidad científica está descubriendo todavía muchas cosas hay muchas cosas que no se saben por ejemplo por acá nos preguntan Pong Toy que si la inmunidad del COVID sea de por vida o si tiene caducidad digo pues no sé si se tenga esa respuesta todavía pues ahorita no se tiene se puede comparar como la otro tipo de respuestas inmunológicas por ejemplo si nosotros comparamos una infección de coronavirus de COVID-19 con una infección por varicela nosotros sabemos que la varicela genera una inmunidad de por vida o sea de por vida vamos a tener inmunidad que existe un riesgo de volver a tener una infección pero es muy bajo ok esto tiene que ver con el tipo de respuesta que nuestro organismo tiene al virus de la varicela que es completamente diferente al que tiene al coronavirus claro eso es algo importante que otra cosa también es importante el coronavirus o comparándolo con el coronavirus tipo 1 con el SARS-CoV-1 se vio perfectamente que la inmunidad tenía una duración de entre 1 y 2 años pero pues porque se hicieron todas las pruebas que les acabo de comentar antes todas las cirugías de investigación y se pudo decir ok la inmunidad para esta infección dura tanto tiempo ¿no? ¿qué está pasando ahorita con SARS-CoV-2 con COVID-19? pues no hay algún estudio no hay la posibilidad de contar con la duración de esta de esta inmunidad y esto también es muy importante por el hecho de para poder generar una vacuna porque hay diferentes tipos de vacunas pero en general cuando esta inmunidad es muy corta como puede ser un año dos años requiere de un refuerzo como lo hacemos con las vacunas ya ok entonces al reforzar esta inmunidad nosotros prolongamos esta inmunidad y al hacerlo de por vida y es prácticamente pues lo que pasa con el esquema de vacunación que hacemos nosotros los pediatras con los niños entonces pues les generamos esa inmunidad por el resto de su vida con los refuerzos que se le dan a las vacunas a lo mejor coronavirus entraría perfectamente ahí en este tipo de vacunas que va a requerir un refuerzo a partir de los dos años que tuvimos la enfermedad para que continuemos con esas defensas con esos soldados en nuestro organismo que nos sigan dependiendo porque pues este virus puede que desaparezca puede que no puede que mute puede que exista y el todo es que nos tenemos que adaptar a vivir con él claro oye por acá mira hay otra pregunta que dice si fui asintomático con una prueba ¿puedo saber si tuve COVID-19? si fui asintomático con una prueba o sea si no tuve ningún síntoma ¿se puede saber si se tuvo coronavirus con una prueba de las que comentábamos hace rato de las pruebas serológicas con la titulación de anticuerpos pero también habrá que estar muy conscientes en qué momento nos vamos a realizar estas pruebas esta prueba claro si yo tuve coronavirus en diciembre probablemente ahorita no salga una prueba serológica positiva porque el punto de corte que han descrito a recientes publicaciones que salieron en este mes más o menos en pérdida de los anticuerpos a la sexta semana ok 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 y luego por acá mira veo dos preguntas que son un tanto parecidas ¿no? Anel dice cuando regresemos a la nueva normalidad ¿cuáles son las recomendaciones de cuidados? y Charlie de X dice con el punto de vista médico ¿a partir de cuándo será lo recomendable para volver a la normalidad? ok respondiendo a la primera pregunta nosotros debemos de ahora estar conscientes de que nuestro estilo de vida va a cambiar y tener un cambio muy significativo desde el hecho de que nosotros nos debemos de seguir protegiendo de la misma manera esto quiere decir debemos de seguir utilizando cubrebocas en la calle debemos de seguir utilizando una protección facial una careta o unos gogles en la calle para no contagiarnos debemos de seguir lavando nuestras manos muy frecuentemente y muy constantemente porque es la manera en la que nosotros mismos nos contagiamos o podemos contagiar a alguien más y pues lo más importante es que en este tiempo las la el distanciamiento social pues va a seguir ¿no? va a seguir por el hecho de que nosotros debemos de proteger a las poblaciones que tienen más riesgo de padecer una enfermedad grave esto quiere decir personas con obesidad personas con diabetes personas con hipertensión con alguna enfermedad de su sistema inmune que lo haga que no responda de la misma manera entonces el hecho de de mantener estas medidas de protección pues nos puede hacer un poco para esperar que haya una vacuna ahora respondiendo a la segunda pregunta pues no hay una fecha específica para esto si se dan cuenta cada semana se nos dice esta va a ser la peor semana y luego después pasamos a la siguiente y dicen no ahorita esta va a ser la peor semana y esto tiene mucho que ver con el hecho de que las personas no están apegándose a las medidas de sana distancia y a las medidas que se les recomienda por los médicos independientemente del sector salud por todos los médicos esto quiere decir pues hemos visto que se hacen fiestas clandestinas que se hacen eventos masivos de manera clandestina que las personas se siguen reuniendo que el día del niño se siguen comprando cosas salen día de las madres entonces todo este movimiento de la población de los mexicanos que debemos entender que el virus ya está aquí o sea está aquí en nuestro país está circulando cualquier persona se puede contagiar y nosotros estamos más más expuestos al estar en la calle porque no sabemos si una persona está enferma no sabemos si una persona lo porta y a lo mejor no toma síntomas y evidentemente no tenemos el equipo que nosotros los médicos tenemos en el hospital cuando estamos tratando a un paciente que nos protege al 100% de una enfermedad entonces difícilmente podemos decir una fecha de cuándo esto podría acabar esto va a acabar la respuesta sencilla es cuando exista una vacuna puntual puntual luego por acá piden recomendaciones dice de qué forma se puede fortalecer el sistema inmunológico luego por acá alguien menciona que si el zinc puede también servir para reforzar el sistema inmunológico hay ciertas recomendaciones pero la verdad es que no tienen un sustento fundamentado en algo científico digamos que no se ha hecho un estudio para decir si por ejemplo de lo más común que he escuchado si me tomo ajo todas las mañanas significa que ya voy a tener menos posibilidades de enfermarme yo creo que lo mejor para fortalecer el sistema inmunológico es cambiar nuestro estilo de vida quiere decir si estamos fumando dejemos de fumar si estamos pasados de peso bajemos de peso empezamos a hacer ejercicio si tenemos alguna enfermedad que ya está causando algo crónico si somos diabéticos si somos hipertensos apeguémonos a nuestros tratamientos para que no estemos descontrolados pero en sí no hay algún medicamento no hay algo que yo les pueda recomendar abiertamente y fundamentar con algún texto con algo con sustento científico para decirles esto te va a prevenir de que te infectes el coronavirus la mejor protección y que está demostrada es el lavado de manos el evitar tocarnos los ojos tocarnos la nariz y tocarnos la boca y todo esto pues siguiendo pues con el distanciamiento social y las medidas de protección va a ser la única manera en la que nos podemos proteger de eso por supuesto que además luego está difícil yo me como las uñas entonces luego la ansiedad es un tema oye y a ver esta no es una pregunta científica hay dos cosas que a mí personalmente me preocupan uno es bueno ustedes los doctores nos cuidan a nosotros pero ¿quién nos cuida a ustedes? es decir creo que los últimos meses han sido muy intensos en temas no solamente de cargas de trabajo ¿no? o sea de que hay muchos pacientes que atender pero creo que también en un nivel de estrés extremo ¿no? donde hay como lo acabas de decir a lo mejor una gran parte de pacientes pues ya llegan con cierto grado de con la enfermedad muy avanzada de repente pues también empezar a a lidiar con las familias y digo lidiar no en un sentido grosero sino justo poder encararlas y explicarles la situación en la que llega el paciente los posibles escenarios a lo mejor comunicar un fallecimiento y eso más el ruido y justo el riesgo a lo mejor de ustedes poderse contagiar de poder contagiar a sus familias a las personas con las que viven y los rodean ¿cómo? ¿quién los cuida ustedes? es decir ¿cómo ustedes liberan la cabeza? ¿se pueden descansar o no han podido descansar del todo? ¿cómo ha sido ese proceso? Pues mira muy personalmente podría hablarte de como de mi experiencia y creo que eso sería como un poco más llenador para todas las personas que nos están escuchando cambió mucho el panorama desde que yo empecé a trabajar específicamente con pacientes con COVID a como estoy trabajando ahorita por ejemplo los pacientes que al principio de la pandemia o al principio que yo me involucré pues eran generalmente veíamos pacientes adultos graves que tenían algún factor de riesgo pero pues como en el hecho de que yo soy pediatra y que mi subespecialidad es infectología pues quizás no me involucraba tanto con el tratamiento con estar ahí con el paciente porque pues tampoco llegaban casos tan o más bien no se habían documentado casos en niños ¿qué cambió ahorita? cambió muchísimo el hecho de que ya llegan casos en niños y que la cantidad de trabajo en los hospitales públicos es es extrema de verdad es un es un tema muy muy complicado del hecho de que tienes a tu cargo muchos pacientes graves muy graves que pues que te consumen todo 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 prácticamente todo son turnos o jornadas muy largas de de trabajo ocho doce horas hasta veces con un equipo de protección que te lastima la cara que no te deja respirar que te da calor que no puedes ir al baño que no puedes comer no puedes tener tu celular ahí entonces pues esto también genera estrés a todos a todos mis compañeros y también a nosotros entonces ¿quiénes son nuestro respaldo? pues te puedo decir que mis mismos colegas son mi respaldo mis amigos y mi familia mi familia que desde hace dos meses no he visto por lo mismo de que yo vivo constantemente con el miedo de llegar a casa y contagiar a mi mamá o contagiar a mi papá o contagiar a mi hermana eso para mí me genera mucho conflicto porque pues el decirle a un alguien o simplemente como médico el perder a un paciente en la línea de batalla es muy difícil y más ese paciente si es familiar tuyo si es un colega si es alguien cercano a ti duele mucho más y pues también digamos que si ha sido extremo para todos mis compañeros podría meter las manos al fuego por la gran mayoría de la gran cantidad de trabajo que tienen en los hospitales y que desgraciadamente algunas personas no lo valoran nos agreden nos discriminan nos insultan nos dicen que nosotros mentimos que el gobierno nos paga para que matemos a sus familiares o no sé ciertas mil millones que pues claro que alguna persona pues obviamente pues lo impactan ha habido compañeros que han renunciado ha habido compañeros que se han enfermado y no han vuelto a trabajar ha habido compañeros que se han enfermado y que han fallecido por coronavirus y pues es algo que que al final de cuentas creo que nadie se hace al 100% responsable de eso y nadie nos puede brindar como una 100% seguridad del respaldo que nosotros vamos a tener hay diferentes escenarios hay un escenario muy bueno en donde he podido trabajar donde tenemos todo el equipo de protección personal tenemos todos los insumos para enfrentarnos al coronavirus pero hay otros escenarios de compañeros cercanos donde no tienen ni cubrebocas donde no tienen gogles donde no tienen nada para trabajar y pues evidentemente pues se contagian y todo esto se vuelve un círculo completamente sí 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 y además creo que debe ser difícil si a mí que no soy doctor no he estado ahí mucho menos pero de repente me me da coraje o me desespera a ver estas escenas justo de el 10 de mayo personas se van a comprar pasteles el día del niño o sea personas pues un poco pues no siguiendo estas instrucciones que además no solamente es para que no para que no se contagien ellos también hay una parte que es para aliviar la carga de trabajo que hay en los hospitales o sea tú lo ves y qué pasa qué pasa por tu mente cuando a mí me darían ganas de tirar la la toalla o sea estoy 12 horas en un turno hospitalario como dices con una máscara digo a mí de repente el cubrebocas justo no te deja respirar bien y demás sales de eso sales a la calle de tu turno y ves gente formada ¿cómo le haces para no tirar la toalla? así para decir ya ahí se ven pues creo que algo de lo algo de lo igual como expresando algo muy personal creo que yo si pudiera volver a elegir mi profesión volvería a ser médico por el hecho de que pues algo que para mí me llena muchísimo y creo y comparto creo que este mismo sentimiento con muchos de mis compañeros que trabajamos sí ha habido situaciones en las que yo he dicho ya por favor de verdad ya no puedo más y también compañeros que también dicen de verdad esto ya nos está sobrepasando o más bien ya nos sobrepasó digamos ya nos sobrepasó y es algo que pues generalmente en nuestras cabezas estás trabajando es como de ok ya falleció este paciente pero ya hay cinco más esperando para volver a entrar y fallecen otros dos pero ya tienes otros diez esperando afuera tienes uno muy grave pero no tienes un ventilador para ponérselo entonces todo esto pues evidentemente a uno como médico pues te destante dices qué onda qué pasa ¿no? claro y al ver esta parte de que las personas no siguen las recomendaciones pues uno dice pues para qué estoy aquí ¿no? para qué estoy haciendo estas cosas si no les va a importar su salud sí y que más aún no les importa que nosotros ponemos en riesgo nuestra vida para cuidarlas de ellos completamente completamente pues de verdad muchas gracias por el tiempo muchas gracias por la vocación por el profesionalismo por la dedicación además digo me consta o he podido seguir de cerca que ha estado muy involucrado desde hace semanas justo también en ver cómo poder ayudar a otros doctores a otros hospitales a otros pacientes que lo necesitan y de verdad gracias por eso qué haces y ojalá podamos estar platicando más adelante tener mejores noticias ¿no? y sobre todo creo que dice algo muy importante cómo seguir preparándonos para esta nueva normalidad que depende de todos ¿no? o sea hoy más que nunca estas decisiones individuales tienen un impacto en la sociedad y todos tenemos que generar suena como al libro de superación personal pero todos tenemos que cambiar nuestra manera de de vivir para poder realmente ayudar a los demás sí yo creo que ese es como el mensaje principal el generar una conciencia colectiva en en la población del hecho de de la situación se presenta así y debemos de de tomar todas las medidas de prevención para que esto no siga avanzando y no se genere pues todo lo que les les comenté hace poco ¿no? muy bien preguntan por acá si das consultas privadas por acá dice que dónde te pueden buscar para consultas para sus hijos para los hijos sí con mucho gusto este pues por ahí me pueden seguir en Instagram o en Facebook con doctor.m.hibert y ahí están los datos de mi consultorio de los hospitales en los que trabajo y pues podemos estar en contacto y claro que sí con mucho gusto ahí estamos buenísimo muy bien pues este este live aparte se va a quedar arriba en el Instagram TV para que lo puedan ver cuando cuando quieran lo puedan consultar y por supuesto también pueden encontrar ahí el contacto del doctor doctor muy buenas noches descansa por favor y estamos en contacto claro que sí muchísimas gracias por abrirme este espacio y pues sigamos dando el mensaje de quedarnos en nuestra casa de apegarnos a la higiene de manos y de ser solidarios pues con no nada más con con nuestras familias sino también con todo el personal de salud que día a día pues está trabajando para ustedes para todos los mexicanos para no fallarles y para que podamos ya posteriormente seguir saludables y poder regresar a lo que habitualmente pues era nuestra vida completamente muy bien un fuerte abrazo doctor buenas noches estoy muy bien descansa bye 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 Gracias.